Feliz y luciendo una de sus mejores sonrisas, Marta Pombo ha amanecido tras uno de los días más importantes de su vida, su boda, una fecha muy especial que ella misma ha confesado que en sus mejores sueños hubiera imaginado una velada así. Fue tan bonito, tan especial, yo lloré un montón, fue súper emotivo, una montaña rusa de emociones y tan divertido luego el momento fiesta, bueno, comimos de locos. La influencer se dio el si quiero con Luis Tamayoa, el padre de su hija y el hombre que ya hace años le robó el corazón, una velada en la que incluso su pequeña Matilda disfrutó como nunca y es que tal y como confesaba su madre hace unos meses, ella también iba a tener su protagonismo, aunque sin duda el momento más especial de la noche fue el baile con su padre y la fiesta posterior donde Marta lució un segundo vestido. Rodeada de sus hermanas, la influencer vivió una cita inolvidable donde los recién casados lo dieron todo bailando y ahora les queda lo más importante, seguir queriéndose más que nunca con el paso de los años.